Estamos de regreso gente, acabamos de salir de la laguna Fíjense que yo me pregunto por qué, por qué el que tiene necesidad nunca logra tan siquiera levantar unas paredes como esa casa Esta casa, miren cómo la dejaron abandonada, ya no continuaron ya la construcción Ni el presidente le regala una casa a una gente ni un solar porque la tardanza es que la den para venderla Y allá andan durmiendo siempre en la calle Y miren, esta casita, ya con su techo, sus puertecitas Ya cuesta una buena cantidad de dinero Dos cuartos son Está grandota Dos cuartos son Sí Vean que hay un cuarto, pero está cerrado con palos Miren, tamaña casota Vení a ver aquí Iba a creer el hierro que tienen Ah, pero una varilla Pero una varilla Sí Y está en pura peña aquí, mira Sí Eso es lo que digo yo aquí Digo yo Cómo es posible Que estén estas paredes aquí Sin aprovecharlas Escucharlas Eh Aquí tenían hasta para meter el carro ¿Ves? ¿Ah? Aquí tenían hasta para meter el carro Esta es la cocina Es aquello grandote Lástima Y tiene una vista, pero bien bonita, miren ¿Va? ¿Ah? Y la dejaron bien sellada, miren Sí Con espinas Miren, pues, qué chulada de vista Nueva está Sí, sí, está nueva Sí, está nueva Y hoy en este tiempo que está caro Sí, ya está grande Todo el material Está tremendo Toda la continuidad está cara Sí Y ahí ya está hecho Es otro cuarto Sí Pero está de levantar Dos cuartos eran aquí ¿Qué más quisieran aquí, va? Digamos Tuvieran esta tierra limpita Y sembraran ahí Sí Una milpa Sí ¿O será que no servirá para miel, pa? Pues, ya está A ver Yo oí que Yo oí que decían que Yo no sé, pero Yo había una bulla que decían que como que vendían guajaro aquí Y yo no sé cómo fue que se murió el que vendía guajaro o le dieron carrera, no sé Porque este lugar no era muy bueno para vender eso porque los bolos pueden asaltar Sí Vea el bolos por ganas de tomar bien Yo digo que solo la teja o la lámina le han de haber llevado Sí Y ahí te dieron tirado Ya hacían unas grandes maitilleras ahí Sí Buenas, bellas te maitilleras Pues no hicieron, va Ya se murieron, quedaron los dueños Miren cómo se ha hecho esto aquí en este árbol Y ya se echa la pica jaya Ah Y para, vale como cuatro dólares de cada bolado Bueno Papi Ya por la casa de nosotros hay una pica jaya Hay un bolado de pica jaya Y esa vive ahí el palo Sí Miren Unos bichos aquel día ya andaban sacando de allá Ah Como el día se llevaron Está bonita la casa Esta es la pica jaya Ya esta casa no tiene gran valor No No, ya aquí ya está más barata Sí Ya no tiene gran valor Es que como está alejado del lugar Del pueblo Sí, por eso Sí Miren, esto está en un palo de coco Está allá, es que es un cholo el palo de coco De veras, va Sí Está aterradora la casa Está aterradora la casa Ahí está Hay gente que está pidiendo allí videos de casas abandonadas Y pues Miren esta que está aquí Ahí está Bonita porque aún se pudiera reparar Pero sí, posiblemente Tal vez por el acceso y el lugar desolado Que no hay más casas Solo ponerle un poco de bloque más Y pintarla Porque digamos que Esta ya no es mucho lo que falta para arreglarla Pero digo yo Si uno ya sabe Y que no hay luz Ajá Si uno ya sabe que no hay más casas No hay luz, no hay agua Para qué construir Sí, para qué Mejor construir algo que Que sí se le pueda sacar uso Pues Vamos En el tiempo de antes Por eso la gente hacía mejor de esa parte Pues sí, porque A la hora que se iban No Le atrecaban fuego No les quedaba el pesar de Y le atrecaban fuego Bastante le atrecaban fuego Sí Aquí voy por donde lo podemos ir Para el regreso Allá por la laguna Aquí quedó al menos El árbol de tamarindo ¿Le gusta el tamarindo, Rudi? Sí Y cuando yo Que no veo antes Hasta mi mami Cuando 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 íbamos a tres vos allá Yo Yo Acabé Escondido Esto me salió verde Pues sí, sí Verde es Verde es que se come Miren Aquí Aquí Miren El acceso A la casa No está tan mal Solo le faltan Solo le faltan Que quiten unos bloques Solo faltan los carros Que pasen ¿Va? Solo falta que le pongan Un poquito más de bloques Y que la pinten La luz La lámina Botéja Y la Y la Tana Y que todo Dejen acarral de ahí Poner el suelo Y de aquí Acabé Y de aquí Acabé 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 yo pienso que antes cuando nadie se preocupaba por la energía ni por agua donde quiera vivía feliz y ahora es mejor más de mis paneles pero ya la gente ya se acostumbró a las comodidades, a los lujos mira que hay un tubo blanco agua eh, yo creo que para allá va ya vamos a llegar a la laguna por allá donde están aquellos volados que parecían trevos es de salir a buscar la suerte que movía aquel marco mire pues que, mire como se ha caído esto ahora aquí nadie pasa por aquí don Berna y aquel día estaba, a ver, aquel día estaba el caminito bien bonito hasta el video le tomé yo ajá hasta el video están girasoles, ah mira está bien raro esto mire pues ahí es donde estuvimos aquel día ahí está pero terminado como que ya no viene gente no vamos a entrar hay que ver aquí aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve abuelo ahí está la laguna nadie se puede imaginar que está hondo ahí está hondo hay una gente que no sepa nada es mejor que no se meta a ahogarse y los animales fuera ahí están escondidos hay pescado bastante aquí está el palo bueno eh bueno ya salimos a dar un recorrido gente ya está bueno de de venir a pescar un centro turista pero andar en una panga si hombre no es mentira fi si ya puedes servir una cajita de barracón para vender comida si así hacen en Honduras cocteles ajá venden en Honduras ahí están las cajitas de barracón cocteles de caracol de concha ceviche si ya puede ser un negocio este si si una casita flotante aunque no se produzca lo que va a vender va a comprar otra parte ah pues si la diversión es el agua el paisaje el paisaje bueno gente nos vemos al rato ya 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 ya